¿Qué está pasando en el cielo de esta antigua ciudad? Bienvenidos a este video sobre los avistamientos de ovnis en la antigua ciudad de Teotihuacán. ¡Escreta! En los últimos años han sido cada vez más frecuentes los informes de extraños objetos voladores no identificados en los cielos de esta ciudad, que tiene más de 2000 años de antigüedad. Según los habitantes mencionan que estos objetos se ven muy seguido, que es una especie de nave espacial con luces parpadeantes y movimientos muy rápidos. Un local residente dice, pensé que estaba soñando, pero luego me di cuenta que no, que esto es real, el objeto tenía forma de disco y parecía estar flotando en el aire. Los avistamientos también han sido captados en video. Muchos testigos han compartido sus más recientes grabaciones en las redes sociales, lo que ha provocado un gran debate sobre lo que realmente está sucediendo en el cielo de Teotihuacán. Si tú eres un apasionado de los ovnis y de la historia antigua, Teotihuacán es un lugar que definitivamente debes visitar. Quien sabe, tal vez tú seas el próximo en capturar un avistamiento ovni en video. ¡Gracias! 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 por ver este video. No olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima. Saludos. Saludos. Bye. Saludos. 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 Gracias.